hola bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de black cover en esta ocasión vamos a ver la nueva arena de eventos ya sabéis que la arena de eventos a diferencia de la arena nos dan x tickets al día y cuando se gasten se gastaron los tickets la arena de eventos lo que nos permite o lo que nos prohíbe son ciertos personajes como veis yo tengo un equipo configurado para ataque y un equipo configurado para defensa eso lo hacemos aquí preparación ataque preparación de defensor sobre todo muy importante preparación de defensor y decirle qué personajes si queremos que utilicen habilidad de hecho esto lo tengo mal prefiero que lo haga sin vale qué personajes queremos que hagan sus habilidades le damos que si confirmar y nos van a defender a raíz de estos personajes ahora si quisiera cambiar guardamos cambio y lo mismo podríamos hacer en el equipo atacante aunque yo no lo voy a hacer automático y como veis en esta ocasión en esta arena nos prohíben suport y nos prohíben sanadores una vez configurado los equipos pues nosotros lo único que tenemos que hacer como cualquier otra arena pelear con el rival lleva también lleva un debilitador en este caso juno yo llevo a lotus por su combinación con más también hay diferentes de opciones para elegir yo llevo esta que es la que más me está gustando ahora va a coger barrera fin de los cambios estado no él no ha aplicado el contraataque primero julio javier vale aturdea mar y ahora yo voy a empezar y le voy a dar el contraataque a la propia noel y creo que no sé si va a servir pero vamos a intentarlo lo hacemos con lotus y si vemos que sí perfecto me testa dos negativos como tenemos bloqueadas las dos ultis la última intermedia vamos a hacer un ataque combinado antes de que su propia noel pues consiga eso ahí viene yo no no él va a contraatacar ahora va nuestra propia noel y básicamente vamos a pegarle a todos con la ultimate ya nos hemos quitado su noel del medio nuestro lotus por ahí va a pegar un poquito nuestro julio va a acabar con su julio él va a resucitar pero ya le hemos quitado una de las resucitaciones ya no va a resucitar más tampoco se pueden llevar sanadores va a subir defensas no el contraataca nos hemos quitado su julius ahí pegamos con noel ya nos hemos quitado a uno y ya sólo queda raides al cual le vamos a pegar bastante bien por aquí ahora con más vamos a intentar reducirle aún más la defensa perfecto y con julio con defensa reducida pues eliminamos a el equipo rival yo siempre voy a recomendaros que tengáis un equipo para atacar y totalmente diferente un equipo para defender y si lo que si tenéis personajes suficientes para irlo cambiando que lo hagáis este equipo es bastante temido con raides noel diablesa julios y por supuesto la hasta vamos a intentar vencerlo estamos bastante equiparados pero vamos a intentar vencerlo vamos a hacer una arena bastante difícil y ya o vamos a intentar hacer esa arena bastante difícil difícil y ya perfecto ahí vemos arena julius como siempre a mars raides va a crear esa barrera y nosotros ahora contraataque se lo ponemos a noel que va a atacar a todo el que nos ataque y vamos a empezar a poner por aquí efectos negativos ya hemos perfecto vamos a intentar tumbar a esa noel y no la hemos podido tumbar ahí hasta la antimagia no nos va a afectar porque todavía tiene bastante vida perfecto contraataca nuestra noel ahora va su julius va a contraataca noel va a contraataca nuevamente perfecto ahora vamos a realizar nosotros el ataque combinado y lo vamos a hacer para que le peguemos a esa noel que es lo más peligroso que tiene ahora mismo mientras blas hasta no active su antimagia no tenemos por qué temerlo tenemos que atacar a blas hasta habíamos dejado el daño de área de julius y ahora volvemos a pegarle a blas hasta ahora va a venir su julius ataca noel contraataque perfecto ahora vamos a intentar provocar a se julius no ha salido presionamos sobre raides para hacerlo el principal objetivo nuevamente sobre raides para hacerlo el principal objetivo la hasta todavía no está haciendo mucho daño estoy intentando evitar por todos los medios que llegue a la antimagia antes de quitarme los demás enemigos y una vez que todos los enemigos están quitados del medio ahora sí vamos a fula por blas hasta active no active en la antimagia vamos a ir metiéndole efectos negativos reducción de resistencia etcétera vamos a pegarle vamos a inmunidad desventaja perfecto vamos a volver a pegarle con el ataque combinado para intentar quitarnos a blas hasta los antes posible una vez que ya tiene activa su antimagia reducción de defensa y encima terminamos con él y como veis uno de los equipos más temidos de esta arena ya que no hay soporte ni hay sanadores pues podemos vencerlo fácilmente y hay equipos bastante parejos esta arena bastante buena bastante pareja como veis los tickets están ahí y no se van a recargar y ahora vamos a pasar a la arena que es una arena es una perdón a la arena no a la tienda de la arena que es especial y hay dos recompensas muy buenas y yo creo que no hace falta que lo diga que la estáis viendo que la de selección de mago y la de página de habilidad ss le damos aquí y aquí podemos ver los magos que podemos escoger está williams jack el jack azul no el verde no sé el ril el leopold sal y más lotus raiders charlos roja y fuego león qué personaje escoger el que os haga falta qué personajes son mejores de los que estamos viendo aquí pues williams real es bastante bueno como debilitador sal y muy buena más lotus y por supuesto rey de es el mejor de todos que priorizar el que más necesitéis si estáis usando un william nos falta una copia un par de copias prioriza y williams que queréis estáis con sal y queréis priorizarla pues sal y pero los más recomendables los principales a escoger son raiders y williams y williams si no los tenéis maximizados está una gran oportunidad y son a los porque yo iría primeramente después quien priorizar pues lotus muy buenos siempre que lo vayamos a combinar con más muy bueno si no lo vamos a combinar con más no le deje esa preferencia priorizáis entonces antes a sal y y a la misma vez ya como atacante si no tenéis un atacante azul pues sería aceptable pero si tenéis atacantes actuales pues tampoco sería una preferencia las preferencias son williams y raiders insisto fuego león es muy bueno en un determinado equipo y para la arena también es recomendable pero primero raiders como preferencia como preferencia williams después si no vais a combinar a lotus con más pues sal y y real serían las preferencias que yo haría aquí y luego tenemos en las páginas de habilidad en las que tenemos habilidades propias de unos capitanes la de aquí pues las más interesantes son las de raiders las de lotus la de mars la de sal y real y la de williams son las más interesantes que tenéis aquí luego si ya las tenéis maximizadas que puede pasar todo en esta vida puede pasar y podéis tener las maximizadas preferencias pueden ser el collar de luz una preferencia muy buena el diario de tratamundos o el aliento de luz y de oscuridad son bastante bastante buenas tienes unas habilidades muy buenas este no es tan buena la esencia de tierra por eso no la ha hecho la esencia de agua eliminó desventaja pero tampoco la veo yo muy buena está así la esencia del viento si un poquito mejor la esencia del juego en realidad es que para el jefe entonces no es muy buena repito pues de aquí la que si williams si no la tenéis maximizada real bastante interesantes la de sal y la demás por supuesto y lotus y raiders la que yo le priorizaría después esencia de viento por supuesto las demás esencias no el aliento de oscuridad bastante interesante el de luz también para los daños continuos el diario de trotamundos si lo necesitáis vale si no no y después el orbe de cristal está bastante bien y por supuesto este está muy bueno porque nos da defensa aumentada y recuperación de vida aumentada serían los más interesantes que yo cogería y esta sería la tienda especiales de la arena luego tenemos un traje aquí para ya que esto no tiene ninguna funcionalidad excepto estética yo le daría prioridad como he dicho a comprar la selección de magos y a comprar el boleto de páginas de magos sería mi prioridad y serían mis consejos y que aprovechéis esta arena especial que va a durar pocos días bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos y Gracias por ver el video.